Gracias, Presidente. Yo quiero hablar hoy, en este momento, de un gran senador. Cada vez que me toca referirme al trabajo de un senador, de un diputado, me refiero a las tres características que, desde mi opinión, deben tener todo senador o senadora, todo diputado o diputada. Deben ser buenos legisladores, buenos gestores y buenos políticos. Hoy pide licencia un gran senador, que ha sido un gran legislador, un gran gestor y un gran político. De verdad que ese es el concepto que en el grupo parlamentario tenemos de Benjamín Robles. Todos estábamos seguros que en el momento en que Benjamín Robles tuviera que pedir licencia, íbamos a volcarnos para poder asegurar que el PRD tendría en él un gobernador. No encontrábamos este momento sin Benjamín Robles, candidato a gobernador del PRD. No lo encontrábamos, no lo veíamos. Él se preparó desde el primer día que fue senador de la República para ser candidato y para ser gobernador. Cada acción legislativa que aquí desarrolló frente a ustedes tuvo ese propósito, el posicionamiento político para poder impactar social y políticamente en la sociedad oaxaqueña y lo consiguió. Nosotros lamentamos que no sea el candidato del PRD y lamentamos su salida del PRD. Yo la lamento. Yo me encuentro triste políticamente por esta situación. La decisión que ha tomado es una decisión personal. No la celebro, pero la respeto. Y estoy seguro que una persona como Benjamín Robles, siempre actuando con el mayor de los esfuerzos, la mayor de las convicciones, encontrará éxito. Te deseamos éxito en tu devenir político. Tienes una estabilidad familiar, tienes un grupo de amigos. Nosotros contigo vamos a seguir tomando acciones comunes. No tengas duda que vamos a seguir encontrándonos en el quehacer de la política, porque la política es una actividad que enaltece. Y tú haces acciones para que la política sea una actividad que enaltezca a la sociedad. Agradezco como coordinador parlamentario del PRD la opinión que sobre Benjamín Robles han pronunciado muchos de los senadores de este gran pleno, de esta gran legislatura, de este gran Senado. Pide licencia un gran legislador. Pide licencia un gran gestor. Pide licencia un gran político. Felicidades, Benjamín, por tu trabajo, nuestro reconocimiento. Estaremos juntos, siempre estaremos juntos. De nosotros no te salvarás. Gracias.